El Pleno de la Corte Suprema de Justicia ya definió lo que tiene que ver con estos pedidos de inclusión de funcionarios públicos, específicamente agentes fiscales y defensores públicos, dentro del padrón que será utilizado para las elecciones de los representantes de abogados ante el Consejo de la Magistratura. Por cinco votos a tres, la Corte Suprema de Justicia se ratificó en la postura asumida ya en marzo del 2020 de que los funcionarios públicos no sean incluidos en esta lista de personas habilitadas para exercer el derecho al voto en estas elecciones del Consejo de la Magistratura que será el 28 de octubre de este año. Vamos a escuchar lo que mencionaban los ministros al respecto en el pequeño debate que tuvieron en la sesión del Pleno. ...de los trámites administrativos para el efecto. Quiero poner conocimiento a consideración y explicar a la ciudadanía de que el proyecto y el calendario ha sido puesto a consideración de los gabinetes para su estudio y revisión y se propone entonces la fijación de la fecha para las elecciones el día 28 de octubre de este año y con el calendario que está instalado dentro del cronograma respectivo. Creo que acá lo que podríamos hacer es por el momento un cuarto intermedio porque no estamos todos y podemos... ...hasta que se disponga... ...perdón... ...ya está. Estamos charlando sobre el cronograma al ministro Ríos y se propone la aprobación del cronograma presentado, la resolución respectiva y el único punto que podemos definir es la configuración o la formación del prepadrón y si al respecto quisiera ceder, puso la palabra a los ministros, nuestro Martín Simón. Gracias, presidente. En primer lugar, proponer la aprobación del cronograma que la presidencia circularizó los gabinetes y en segundo lugar, mantener los criterios que habíamos expuesto en la plenaria del 11 de marzo del 2020 donde se había tomado la decisión de que quienes voten en estas elecciones sean los abogados en el ejercicio de la matrícula electos por sus pares, por lo tanto, excluyendo los funcionarios públicos. Es la propuesta, señor presidente. Gracias, ministro. Sí, señor presidente. Sí, señor presidente. Sí, señor presidente. Señor presidente, señores ministros, con mucho respeto, yo me ratifico en el alta número 3 de fecha 11 de marzo del 2020 en la cual está ya mi opinión en el sentido que, y lo voy a leer así, todos los abogados matriculados sin distinción alguna se encuentran habilitados para votar en la elección de abogados para el Consejo de la Magistratura, cuyo fundamento está aquí, está ya referida y así también la aprobación del cronograma presentado por usted, señor presidente. Gracias, señor presidente. Tenemos dos posiciones al respecto. El doctor, por orden, entonces, pasaría a votación la propuesta del ministro Martínez Simón. Doctor Ríos. Gracias, presidente. Apoyo la postura del doctor Martínez Simón. Perfecto. Muchas gracias. Ministro, también. Sí, presidente. También por la propuesta del doctor Martínez Simón que implica excluir a los funcionarios públicos. Gracias, ministro. Ministro Santander. También por la moción del doctor Alberto Martínez Simón. Muchas gracias, ministro Santander. Ministro Garay. Sí, presidente. Tenemos que adoptar los estados y el papá proceder en el acto del diccionario, entonces, eso se tendría que resolver, o sea, lo mejor parece vuestro, en la siguiente, en la siguiente, digamos, estallo o etapa. Gracias. Muy bien. Ministra Carolina. Yanes. También, en lo votado, en la fecha 11 de marzo del 2020, lo votado según la acta del 11 de marzo del 2020, conforme a lo expuesto por el ministro Benítez Ríguera. Gracias, ministra. Ministro Jiménez. Gracias, presidente. También, también en aquella ocasión mencionada, he votado por la exclusión y no encontrando a otro. Gracias, presidente. Gracias, ministro Jiménez. Yo, por mi parte, me adhiero al voto expuesto por el ministro Luis María Benítez Ríguera. En consecuencia, estamos, entonces, cinco votos por la exclusión de los funcionarios públicos en el inicio del prepadrón. Así que vamos a dar instrucciones a la señora secretaria general para que realice los trámites respectivos, los oficios respectivos, como para que tengamos la información. E incluir en la resolución un párrafo donde se indique la decisión de exclusión de los funcionarios públicos en el punto 2, sería seguramente. Pero veremos eso con esa aclaratoria. Estamos de acuerdo. Muy bien. Lucas Aracho. Sí, así estábamos escuchando, entonces, lo que definió la corte de Marcos. Qué tino, qué tino para la etapa de hoy, ¿verdad? Los ministros que votaron por la inclusión para retirar un poco, entonces, Luis María Benítez Ríguera. En fallo dividido. Y César Ríguera. Los cinco que votaron por la exclusión y mantenerse en la postura, ya que asumió la corte, como decían, el 11 de marzo del año 2020. Alberto Martínez Simón, Manuel Daniel Escambia. Estamos a entender Víctor Ríos y Eugenio Jiménez Rolón. Por su parte, el ministro César Aracho Condillo emocionó por aguardar, digamos, y tratar en una próxima sesión esta cuestión. Pero ya, finalmente, la corte se ha expedido en base sobre esto. Y, bueno, también mencionar que se tomó nota, como ya lo habíamos comentado ayer y lo veníamos comentando la semana, respecto a estas peticiones que realizaron tanto gremios ficales como defensores públicos, y, por supuesto, también la postura contraria a estas dos primeras de el gremio de abogados, el Colegio de Abogados de Paraguay y otros gremios también de profesionales del derecho a mano. Manuel de Jesús votó por la exclusión. Sí, por la exclusión. Sí, ahí ya está. Estaba anotando nomás a ver lo que me estás diciendo. No, estás diciendo que Tino es la tapa de hoy. O sea, justito lo que es súper trascendente es lo que ellos acaban de votar, porque acá excluyeron, no sé, un total de 3.000 votos aproximadamente. Más o menos. Más o menos. De parte, al menos en la aso, que también la vicepresidenta Belina Boavilla nos había manifestado que son más o menos 1.500 personas las que podrían haber ingresado al padrón. Obviamente eso ya queda atrás y no se va a dar. Pero en cuanto al gremio de defensa del público, sí, no manejo el dato, Marco, pero era una buena cantidad. Y prácticamente lo mismo, Lucas. Porque incluso, sí, lo mismo, ¿verdad? Porque acá tenés fiscales y dos o tres asistentes fiscales por cada fiscal. Dos, ponele, en promedio. Y lo mismo, un defensor y dos asistentes que ya son abogados también, ¿verdad? Y que en total aproximadamente 3.000, de los 3.000 votos, uno lleva, no sé, 1.000, 1.200 votos. Y definitivamente con esos números puede torcer el resultado hacia alguno de los candidatos, ¿verdad? Recordemos que en los candidatos, por el oficialismo del Partido Colorado, se presenta Enrique Berni. Luego, por el recutú, Oscar Pacielo. Y por Es Nuestro Momento, si bien es cierto, van en una misma chapa, pero ahora vos podés elegir por quién vas a votar. Es Nuestro Momento, es Gerardo Bobadilla. Bobadilla, Bobadilla. Sí, señor. Entonces, son los tres candidatos y dicen, mira, Gerardo Bobadilla, creo que lleva una parte muy importante del gremio de abogados. El otro porcentaje interesante y fuerte del gremio de abogados lo lleva para cielo. Y ahí me parece que Berni era el que, o el equipo político de Berni, el que dijo, mira, nosotros tenemos que dar este zarpazo para tratar de posicionarnos incluso primero. Porque tenía la posibilidad de trabajar muy de cerca con los fiscales y con los defensores públicos. Entonces, era más o menos la visión que tenían, ¿verdad? Pero ahora ya quedó en aguas de borraja. Alberto Martínez Simón propuso, Eugenio Jiménez Rolón, Gustavo Santander, Víctor Ríos, Manuel de Jesús Ramírez Cáñez. Y dijeron que se quede como está. Ya habíamos decidido esta situación y no lo volvemos a cambiar. Por el otro lado, Benítez Riera dijo no a la exclusión. Carolina Llanes se sumó y también César Diesel. Garay se lavó las manos. Poncio Pilato. Así mismo. Otro tema, varios temas hoy en el Poder Judicial, Lucas. Sí, es así, Marco. Ya bien temprano, de hecho, se estaba mencionando, diciendo referencia a esta imputación que se presentó por presunta lesión de confianza en contra del actual intendente en Ciudad del Este, Miguel Preto y otras 10 personas más. El Ministerio Público habla en su acta de imputación de una supuesta compra ficticia de 25.000 kits de caracas básicas que tendrían que ser destinadas a familias de escasos recursos durante la época más dura de la pandemia de la COVID-19 y que habría producido esta transacción ficticia un perjuicio patrimonial de 1.769 millones de guaraníes al municipio. Y esta imputación ya está siendo estudiada por el juez penal de garantías de delitos económicos José Agustín del Más, quien está indignando a su colega Humberto Tassú. Porque el caso va a quedar finalmente con el juez Humberto Tassú, pero él está con permiso de determinar a su colega José Agustín del Más. En el transcurso de la mañana vamos a tener ya la respuesta si es que se admite no una imputación y se fija ya cómo corresponde una audiencia, una cerca de audiencia de imposición de medidas, Marcos. Ok. Miguel Óscar Bajat, ¿cómo está? Sí, esta mañana bien temprano también consiguió este juicio con los alegatos finales del fiscal Luis Piñanes. En este caso, por presunto cohecho pasivo agravado, el agente del Ministerio Público ha requerido la pena de seis años de cárcel para el exministro de la máxima tasa judicial, Miguel Óscar Bajat, que está acusado por presuntamente haber solicitado un voto de 50 mil dólares para emitir un voto suyo favorable, por supuesto, a las pretensiones de la persona en el marco de un juicio contra el Instituto Nacional del Cemento. Entonces, este juicio está prosiguiendo de esta manera. Menciona también que para el coacusado Luis Ramírez Ordán, Luis Rafael Ramírez Ordán se ha pedido cuatro años de cárcel. Ya. Seis años. Mucho, ¿eh? ¿Bastante? Bastante. Bastante. Mucho, mucho tiempo, Luis Vía. Y bueno, ¿algo más, Luca? O ya dejamos eso para recuento de noticias de 14 a 16 con Marta Olmedo Montiel. Sí, mencionar de paso, embargo, que también vamos a tener en el transcurso de la mañana o de lo que queda del día la respuesta del juez José Agustín del Más, también interinando el juzgado del juez Humberto Tazú, como referíamos, en la causa de la defensora pública de San Pedro Irenerqueña, perdón, que no había sido imputada por supuesta colma y tráfico de influencias. Ella está con prisión preventiva y en esta semana se realizó la audiencia de revisión. La defensa pide el arresto domiciliario, presó una serie de documentos, y el magistrado del Más va a tener que resolver si ratifica la prisión o si le concede el arresto domiciliario. Así que eso vamos a estar también informando en el transcurso del día. Ok. Gracias, Lucas, por la comunicación. Dale, señor. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Lucas Aracho desde Tribunales 11.